¿Qué era de los libros? Chupado. Un líder ha vendido 45 libros. Esto es el total. Si son dos tipos de libros, uno es X y otro es Y, ¿vale? Libro de 50 sombras de Grey y libros de... ¿Os conocí algún libro famoso o no? No, de las estrellas. De las estrellas. Entonces, te está diciendo que ha vendido 45 libros. Es decir, que el número de libros que ha vendido es de Grey más los de la estrella son 45. ¿Vale? Talla. Y ahora dice... Unos los vende a 32 y otros a 28. Entonces, ¿cuánto dinero gana por los de 32? 32X. Si vende X libros y cada uno lo vende a 32, vende 10 libros, 10 por 32. Vende 15 libros, 15 por 32. Que es lo que cuesta cada libro. Y luego, ¿cuántos vende de los otros? Dice que de los otros cobra 28 euros. ¿Vale? ¿Lo hago? No lo hago. Venga, otro. No lo hago. La sustitución. Después a la X lo sustituye aquí. Normalmente, en estos problemas siempre hay dos ecuaciones. Una para la cantidad. ¿Cuántos libros? Tantos libros. Y otra para los euros. ¿Vale? Son equivalentes en el sentido de que las dos cosas están dando con el mismo número de libros. Claro, el número de libros es el mismo aquí que aquí. Pero claro, no es lo mismo la cantidad de libros que hay que los euros que gana con cada libro. En total. ¿Vale? Estos problemas son casi todos iguales. Pues siempre, la cantidad total es tanto. Y luego, de cada uno, uno y otro a otro. ¿Otro? Dice, en un corral hay conejos y gallinas, que hacen un total de 29 cabezas y 92 patas. Dice, ¿cuántos animales hay de cada clase? Entonces, está claro que cada animal tiene una cabeza. ¿O no? ¿Seguro? Entonces, X le voy a llamar a los conejos. Y a las gallinas. Como cada animal tiene una cabeza, tengo que hacer una ecuación para las cabezas. El número de cabezas de los conejos más el número de cabezas de las gallinas es 29. ¿Vale? Y otro para las patas. Otra ecuación para las patas. ¿Cuántas patas tiene un conejo? Cuatro. ¿Cuatro patas que tiene un conejo? Por el número de conejos que haya, más. ¿Cuántas patas tiene una gallina? Uno, cuatro. Gallinas mutantes, ¿no? Mutant chickens. Os fijáis que es lo mismo que antes. Antes era cantidad total de libros, aquí son cabezas. Euro, aquí son patas. Cada de X tiene una cantidad. Antes era el dinero de los libros, son las patas que tiene cada conejo. ¿Otro? ¿Otro? Lo hago, ¿no? ¿Qué? Pero luego lo haces tú. Ya sabes hacerlo, ¿no? Bueno. Borro. ¿Borro? ¿Qué está mirando? A mi madre que va a mandar a casa. Dilo a tu madre que el móvil lo guarda. Guarda el móvil. Dile, mamá, guarda el móvil. Así que me ha dicho la celulia. Como me manda otro mensaje, vaya por ti. Una cooperativa envasado 2000 litros de aceite en botellas. De 1,5 litros y 2 litros. Si ha utilizado 1100 botellas, ¿cuántas han editado de cada clase? Lo mismo. Te dan el número total de botellas. Entonces, X son las botellas que hay de 1,5 litros. Y el número de botellas que hay de 2 litros. ¡Qué pena! No lo tengo. Éxala ahí. Que no lo tenga. A ver si se harta. Vamos. No lo hagáis, hazlo ahí. Venga, te dice. 1100 botellas. 1100 botellas. ¿Qué ecuación es de 1100 botellas? ¿Qué pongo? No. Estos serían los litros. Si te dicen las botellas, las botellas son X más Y. Y luego te dicen. Ha envasado 2000 litros. Una ecuación es para las botellas y otra para los litros. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se simplifican entre 5 y 30? Entre 5. Entre 5. Hazlo tú. ¿Otro? Que os veo tan emocionado y tan divertido. Vamos yo. Ya me explicaban algo nuevo. Yo me divertía. Estaba sonriendo. Y digo. ¿Qué pone ahora? No sé qué. Este es más divertido. Dice. Haya dos números naturales. Tales. Que su suma sea 150. 154. Y su cociente es 8 tercios. Dos números naturales. Que su suma sea 154. ¿Y su cociente qué es? Dividirlo. Y este a mí me gusta. ¿Por qué me gusta a mí este? Bueno, la verdad es que... ¿Qué hago para resolver esto? ¿Qué haría ahí? Este ya no es como los de antes. Los de antes son todos por sustitución. Este es distinto. ¿Qué hago? Truco. El 3 este que está dividiendo lo pasa aquí. Y la isla pasa aquí. Pero como yo soy más chulo todavía. ¿Vale? ¿Qué? Yo prefiero ponerle un 9 como adelante. Eh, no, la otra no me la ha dado. Y me dio... ¿Eh? A ver, a ver. Ya me ha picado. ¿Qué va? Pero esta tiene no va a correr ahí todavía. Maestro, mira. ¿Y el profe? ¿Puedo ponerle unos... Es que el profe... Aquí ponen los números y todo. Te faltan las... A ver si ha subido ya... ¿Qué va? Esta no corrige. Hola. O darle pizza. Sí. A Jenny le pregunté. ¿Le iba a preguntar? ¿Qué va? Ya. Lo mismo que tú. Maestra. Ha corregido, ¿no? ¿Pero que la lleva por el nombre? Por el nombre. Nosotros que a veces nos equivocamos con el femenino y el masculino maestro. A veces era el año pasado. Sí. La niña dijo maestra y le mandó a la nave de la clase antes de hacer una de ellas. A ver. ¿Cómo hacéis este, Álvaro? Pues el tiempo es todo de veces. ¿Cómo hacéis este? La de... La de... Yo aquí sustitución a tope. ¿Qué ha dado igualación y nada sustitución? ¿Qué ha dado igualación y nada sustitución? Bueno. ¿Otro? Este. Este es el mejor que hay. El del examen tipo test. Un examen tipo test tiene 50 preguntas. Hay que contestar a todas. Por cada cierto te dan un punto. Y por cada fallo te quitan 0,5 puntos. Y me dicen que he obtenido 24,5 puntos. Hay dos ecuaciones. X son las acertadas. Y son las falladas. Y son las falladas. ¿Vale? Entonces. Las acertadas más las falladas. Tiene que ser 50. Porque hay 50 preguntas. Y ahora los puntos te dan un punto por cada uno que acierte. Y ahora viene lo bonito. Te quitan medio punto por cada una que falle. Y eso tiene que dar 24,5. Estos son niveles fáciles, Carmen. Te voy a sacar a nivel regular. ¿Vale? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo.